52 minutos y estamos en el último nivel dificultad 9 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 No me lo puedo creer Muy buenos robichuelos y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal del día 2 Nos encontramos en el que seguramente sea el juego mas dificil de superar de Roblox hasta la fecha Chicos se trata de un juego en el que tenemos que jugar con la gravedad Tenemos que hacer un monton de cosas muy complicadas asi que porfa en comentarios Hoy necesito mas que nunca y mas que en el mayor episodio de Robis un rival de diamantes Robis suerte en comentarios vale Por favor ponermelo en comentarios porque lo voy a necesitar También chicos os voy a poner en la descripción el nombre del juego para que podáis jugarlo Y me ponéis también en comentarios hasta que nivel llegáis vosotros vale Quiero saber hasta que nivel habéis llegado vosotros vale Tenemos 18 niveles difíciles de narices Y básicamente A ver tengo aquí el salto perfecto Básicamente tenemos que empezar a jugar con la gravedad Vamos a ver como va el tema Porque yo esto ah claro es que lo puedo mover todo La cámara la puedo mover entera tengo miedo tengo miedo Vale perfecto Vale el primer nivel se supone que es el mas facil no porque es el nivel 1 Vale cuidado ahí esta Fijaos como va cambiando todo Va cambiando la dirección de todo el mapa Vale nivel numero 2 Saltos iniciados Beginners jumps Saltos de principiante o algo así Ostras vale fijaos va cambiando Va cambiando la gravedad Y en principio parece fácil Pero no tiene pinta de ser nada fácil Como digo 18 niveles chicos Ay necesito mucha suerte Venga a ver a ver a ver Oh fijaos este Madre mía Madre mía este Wow wow Ya la he liado Ya la he liado Ya la he liado Vale por aquí Me estaba mirando el otro mapa Y ya la he liado haciendo el bobete La acabo de liar Ok A ver por aquí Somos una pelotita como estáis viendo Aunque puedo cambiarme Y a lo mejor lo hago Puedo ser también Puedo ser también una cabeza De hecho Atención eh Atención 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 Que viene algo guay Primer salto hay que saltar Ahí está y cambia Fijaos que cambia Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Uff no sé yo eh No sé yo Y este es el salto del principiante Atención que Ostras y esto ahora que hago LOL Oh Wow Ostras que complicado Y este es el nivel fácil Fijaos que era de nivel 1 Dificultad 1 eh Atención Dificultad 1 Right angles Ángulos rectos Uy 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 Vale vale Y es dificultad fácil eh Atención que esto es dificultad fácil Ahí ahí estamos Ahí Uchuchuchuchu Vale 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 Madre mía los demás niveles No sé si estáis mirando Alrededor de la pantalla Donde se ven los Los demás niveles Y Esto tiene una buena pinta Vale este Perfecto perfecto Cuidado cuido cuido Ahí está vale Otro nivel más Nivel número 5 creo Vais a pensar que esto Uff Donde estoy Eh nivel 4 Vale Nivel 4 Dificultad 2 Curvas y ángulos Atención que estamos ya en el nivel De nivel de dificultad 2 Y vamos a hacerlo despacio Uy 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 Es una locura tío Vale por aquí Ahora hay que ir Vale por aquí Ahí está Ahora por aquí Vamos por aquí Ahí está Ahí está Ahí está Vamos avanzando Vamos avanzando Vamos avanzando Cuidado No se hayáis altos aquí No lo ponía eh Uy habéis visto esa pelota como caía Que caía como si fuera un meteorito Hacia la derecha de la pantalla En fin Bueno no se si lo he dicho Pero Uy 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 Vale cuidado eh Hay que ir por aquí Saltar aquí Lo he hecho bien No 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 Vale hay que saltar No Ja 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 Ya muere He muerto no Vale si He muerto He muerto He muerto Jope Lo estaba haciendo bien Bueno no se si lo he dicho chicos Pero En este momento Necesito un me gusta Necesito un me gusta al vídeo Por favor Necesito ver Como suben los likes en este vídeo A raíz de haberlo dicho yo aquí eh Por favor lo necesito Que esto Voy a sufrir Voy a sufrir Vosotros veréis un vídeo De aproximadamente entre 15 y 20 minutos Pero es bastante probable Que yo me tire aquí una hora Intentando todo esto eh Es bastante probable Que yo me tire una hora Probando todo esto Al menos tengo aquí Tengo la posibilidad De saltar el nivel Que lo tengo aquí a la derecha Skip levels Pero no se yo eh No se yo Si va a ser posible todo esto Ah ya se como lo tengo que hacer No 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 es como lo ha hecho este chico Ah pues si Ah vale pensé Eh lo está haciendo bien este chico Vale si 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 Pensé que había que hacerlo de otra manera Pero bueno Vale vamos a saltar aquí Salto Vale perfecto Ahí está ahí está ahí está Ahí lo tengo lo tengo Iba a intentarlo de otra manera eh Pero bueno Eh como lo tengo que hacer Eh hola Eh donde estoy Eh pues no tengo que ir ahora Ah por aquí por aquí por aquí O sea estaba perdidísimo ya Estaba perdidísimo vale Ya está Perfecto Nuevo nivel Oh dios mio Nivel número 5 Y es por el otro lado verdad Si estoy al revés Vale voy a darle a la R para resetearme Ahí está bien ahora Perfecto Nivel número 5 Escaleras de nivel 2 De dificultad 2 Vale vale Acabo de superar una dificultad 2 Así que en principio No debería Tener mucho problema en superar este nivel Aunque no he conseguido pasar ni desde la primera escalera Ni siquiera desde la primera escalera A ver por aquí Un cuidado Vale ahí estamos Claro es que como cambia la cámara Vale por aquí Perfecto 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 Muy bien Ahí estamos Vale bien Vamos chicos Vamos chicos Que el Robin suerte en comentarios Me va a hacer muy bien Ahí está Ahí está Ahí está Bien bien Uy 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 No 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 Cambies la cámara Me ha cambiado la cámara Porque ha cambiado El de gravedad La dirección de la gravedad ha cambiado Por lo tanto la cámara Me ha cambiado Vale Me ha vuelto a pasar lo mismo Me ha vuelto a pasar lo mismo Vale, ¿dónde estoy? Aquí estoy Tengo que ir con cuidado, tengo que ir con cuidado De hecho voy a ir con la cámara un poquito más cerca Para poder controlarlo un poquito mejor Así lo controlo creo que mejor Vale, perfecto, 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 perfecto Vale, cámara no te cambies, eh Cámara no te cambies, ahí Vale, por aquí tranquilamente, tranquilamente Lo bueno es que puedo frenar bien, si me paso puedo frenar bien Vale, no, 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 no Claro, es que si toco la pared me cambia la cámara Ojo que si toco la pared, fijaos Fijaos, 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 me cambia la cámara, la he liado Vale, toco la pared, ahí está Al tocar la pared me cambia la cámara Así que hay que tener cuidado con tocar la pared Ahí está, vale, 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 exacto Vale, me cambia la cámara Porque al tocar la pared lo que se supone Que ocurre es que cambio el nivel de la gravedad Ahí está, perfecto, ahí, ahí Creo que estoy yendo bien, es por aquí No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, creo que sí, eh No, 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 no Vale, sí, sí, sí Vamos a hacerlo de momento así Ahí está, perfecto, perfecto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué complicado! No me lo voy a pasar, eh Ponerme, chicos, en comentarios a ver hasta qué nivel creéis que voy a llegar Ponerme en comentarios, ¿vale? A ver, ya está Nivel número 6, perfecto ¡Oh, Dios mío! Yo creo que me voy a hacer la mitad 12 niveles Yo creo que 12 niveles sí que voy a hacer 18 Me da a mí que 18 no, eh Vale, esto de momento va así tranquilamente ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, entonces tengo que pegar aquí Pegar el salto y acá me la gravedad Fijaos que ahora estoy al revés de como estaba antes Bien, 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 bien A ver, por aquí Giramos a la izquierda Tranquilamente Encima me tienen que poner una pelotita, ¿sabes? Con lo que me cuesta a mí Controlar las pelotitas en este juego En este juego, ¿vale? Fijaos alrededor, eh Fijaos alrededor la de cosas que hay Madre mía Madre mía ¡Qué nivel más difícil! ¡Qué juego más complicado, tío! Yo creo que sí que va a ser el más difícil de todos, eh No sé Os voy a decir al final del vídeo cuánto he estado grabando Porque seguramente haga cortes Seguramente haga cortes cuando la acabe liando Pero bueno Y os voy a decir realmente cuánto es lo que va a durar este vídeo, eh Os lo voy a decir dentro de un rato Cuando finalice el vídeo Vale, ahí está Ahí es lo que había hecho mal antes Pero ahora sí que lo he hecho bien Vale, entonces, saltamos aquí ¡Wow! ¡Perfecto! Y nivel número 7 ¡Oh! ¡Dificultad 3! Sí, estoy rezando Sí, estoy rezando Estoy rezando Estoy rezando A ver Vamos por aquí Por aquí, cuidado Tranquilamente A ver, a ver El nivel número 3 ¿A qué se refiere con nivel de dificultad número 3? ¿Dificulty 3? ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, hay que saltar Vale, aquí viene ya un poquito más de dificultad Porque no Hasta ahora he hecho muy poquitos saltos Vale, por aquí Ahí, perfecto Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vale, de momento De momento va bien, eh Aquí no es tornudar ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Vale, 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 vale Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Bien, 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 bien Oye, nivel de dificultad número 3, ¿eh? Nivel de dificultad 3, de momento lo estoy haciendo bastante bien, ¿eh? ¡Uy! Uy, 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 casi la lío ahí, bastante gorda ¿Vale? Ahí está Un checkpoint me vendría bien, ¿eh? Un checkpoint me vendría aquí en mitad del nivel Me vendría muy bien, pero me parece a mí Me parece a mí que naná, ¿eh? A ver, cuidado ¡Miepa! Vale, ahora hay que seguir por aquí Vale, ahí está, ahí está, ahí está ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eh, eh, eh, eh! De momento, nivel de dificultad 3 No me está pareciendo tan complicado, ¿eh? De momento no me está pareciendo tan complicado ¡Uuuh! ¡Madre mía, qué complicado esto! Esto sí que ya parece ser más complicado, ¿eh? Vale, a ver Tocamos para que se reestablezca la gravedad Ahí estamos ¡Uuuh! ¡Asalto! Ahí está Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado, vale, perfecto O sea, fijaos ese nivel El nivel blanco Con las cosas que se mueven, tío ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Uy! Ostras, ostras, ostras Claro, claro, claro Es que como cambia un poquito la inclinación Ya la liamos ¡Oh! Esto es un checkpoint, ¿no, verdad? Esto es un cambio de nivel Hacia el otro lado ¡Oh, sí, señor! ¡Nivel número 10! ¡Increíble! Vale, atención Nivel de dificultad 4 ¿Vale? Orbital Cicliders Cicliders A ver ¿Qué tengo que hacer? Vale, tengo que llegar aquí Ahí está Y saltar en la esquinita Vale, salto aquí Ahí estamos Por aquí creo que era Ahí está Sí, señor Saltamos ¡No, no, 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 no! Porque he vuelto al principio otra vez A ver, realmente Tengo ya más de la mitad de los niveles, ¿eh? Pero bueno A ver ¡Ay, claro, claro! Tengo que llegar hasta aquí Eso es Y aquí Saltar para el de arriba A ver Ahí está ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Sí, señor, sí, señor, sí, señor Vale Eh... La unión es esta Salto ¡Oh! Espero no ir al revés Vale, tengo que ir ahora para este lado Perfecto Perfecto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Madre mía! Ahora tengo que ir para acá Ahí está ¡Uy, qué difícil! ¡Qué lío, tío! Vale, cuidado Cuidado un poquito más Salto ¡Ahí estamos! ¡Oh, genial! ¡Oh, genial! Vale Eh... Tengo que ir por... ¡Ostras! ¡Ostras! A ver, estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Vale, espérate Si toco justo aquí En la esquinita esta A ver, a ver, a ver, a ver Ahí ¡Vale, vale, vale! Ahí, ahí, ahí Es ahí, es ahí, es ahí, es ahí ¡No! ¡Por Dios! ¡Oh, Dios mío! Vale, espérate Puedo, puedo, puedo regresar Puedo regresar Puedo volver, puedo volver ¿Dónde estaba? Puedo volver aquí Puedo volver aquí Puedo volver aquí Vale, 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 vale Ahí está Vale, perfecto Lo he conseguido, lo he conseguido Ojo Vale, entonces Si me voy aquí ¡No! Lo estoy conseguiendo Vale, he conseguido He conseguido No sé cómo Pero lo he conseguido Espérate, espérate, espérate ¡Ja, ja, ja! Un momento, robicholos Que lo tengo, que lo tengo, que lo tengo Ahí está ¡Quieto! Vale, 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 vale Oh, my God Oh, my God Vale Cuidado, cuidado que la liamos ¿Por dónde tengo que ir ahora? Vale, por aquí Tengo que saltar aquí Ahí, estamos ¡Oh! Creo que lo estoy haciendo bien, eh Creo que lo estoy haciendo bien Ujo Espera Vale, salta Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Cuidado, cuidado, Roby Que la lias Cuidado, Roby Que la lias Vale, tengo que ir por aquí Hasta llegar a este Estos son como los del principio Pero más pequeñitos Estos son como los del principio Vale, salto Ahí está Quieto, 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 Roby Vale, hay que ir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Hasta este Hasta... No, 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 no No te pases, no te pases Un poco menos Vale, creo que ahí Salto Ahí está Vale, vale Es el último, es el último, es el último, es el último Voy a ir por aquí Aquí tengo mucha concentración este Vale, es este, este, este de aquí Salto Vale Veo la meta, 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 veo la meta Ostras, que difícil es este, tío Que difícil es este Cuidado A ver, ostras, espérate Porque tengo que ponerme aquí y dar la vuelta a todo Vale, ahí está Damos la vuelta, damos la vuelta porque el checkpoint Está por debajo, fijaos Ahí está, ahí está Madre mía, como caiga ahora La liamos gordísima No, 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 vale, lo tengo, lo tengo ¡Wow! Sí, señor, nivel número 10 superado Yo dije que iba a conseguir 12 niveles Dije que iba a conseguir 12, nivel 4 Otra vez, vale Seguimos con nivel de dificultad número 4 Vale, cambiamos aquí, ahí estamos Vale, cambiamos este aquí Perfecto, ahí está, madre de mi vida Madre de mi vida Qué difícil es esto Ojo, vale Tengo este aquí ahora Tengo este aquí ahora Vale, ¡Wow! Bien, sí señor ¡Wow! Madre mía Madre mía, qué calidad Oye, creo que este es más fácil que el otro, creo ¡Llamadme loco, loco! Ya estoy viendo comentarios, ahí Pensando comentarios Ostras Un momento Ojo que no llego a este Espérate, tengo que saltar así Ahí está Sí señor Sí señor Ya estoy imaginándome un montón de comentarios Llamándome loco en los comentarios Vamos Vale, ahí está Genial Vale, ahora hay que tocar este sin más Ahí estamos Seguimos, seguimos por aquí Tocamos A ver, a ver Déjame pensar, déjame pensar Robby, déjame pensar, déjame pensar Déjame pensar Oh, ostras Espérate, 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 espérate Que aquí hay que hacer algo raro Un momento Que aquí hay que hacer algo raro Que no se mueve ¿El qué? Ah, claro, ya sé lo que tengo que hacer Tengo que Darme la vuelta Es decir, tengo que Venir ahí Ahora Ostras Ahora de alguna manera Tengo que saltar ¿A dónde? A aquí, ¿no? Vale, espérate, 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 espérate Tengo que saltar Un momento, ¿eh? ¡Hop! Ahí estamos No me he caído No te caigas, Robby No te caigas, no te caigas No te caigas, no te caigas Vale Ahí está No, segunda cae, segunda cae No, 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 no ¡Qué difícil! Vale, ahí ¡No! ¡No! Vale, no, 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 no ¡Qué difícil es esta parte, tío! Ahí está Ahí está Ahí está Creo Vale, sí, 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 sí Vale, sí, 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 sí Vale, por aquí ¿Vale? Perfecto La meta está por aquí, ¿eh? La meta está por aquí Vale, cuidado cámara Cuidado cámara No me la líes ¿Vale? Justo en el bordecito, ¿eh? Justo en el bordecito Vale, cuidado Vale, tengo que darme la vuelta aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahora tengo que darme la vuelta aquí Ahí estamos Nivel número 11 superado Sí, señor Vale Vamos a por el 12, chicos Yo dije que hasta el 12 llegaba, ¿eh? Dije que hasta el 12 llegaba, no sé vosotros lo que habéis puesto en comentarios Lo miraré, lo revisaré Quiero saber hasta dónde me habéis hecho Que iba a llegar Ahí está, perfecto Porque quiero saber quién ha confiado en mí Quiero saber quién ha confiado en mí Ahí estamos Ahí estamos Tenía que haber saltado y se me ha olvidado saltar Ay, qué triste todo A ver, a ver, a ver, espérate, voy a hacer una cosa Voy a... a ver, la cabeza esta 18 Robux, me los compro 18 Robux, mola, 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 mola Me gusta, me gusta esta cabeza Vale, ahí está habilitado Eh, tengo que re... Ah, mira, 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 mira Hola, hola, soy Roby Soy Roby en azul, porque se puede cambiar el color pero también hay que pagar Pero no quiero pagar por el color Uy, aunque esto es más difícil para moverse, ¿no? Pues igual, simplemente es mi sensación, ¿verdad? Es mi sensación, vale, yo creo que se ve exactamente igual Venga, por aquí Saltamos, saltamos Voy saltando, voy saltando para no liarla Ahí, ahí, yo la lié antes ahí, ¿eh? Vale, saltamos aquí Reiniciate de gravedad Perfecto Vale, lo que hay que pensar es que como que... Como que la pelota Bueno, ahora llenos de la pelota Es una cabeza tanto rara Como que se va pegando en las paredes Yo creo que es el truco mental Para poder hacer esto, ¿eh? Que se pega en las paredes Ojo, ojo a las escaleras otra vez La he liado La he liado, la he liado, la he liado Ah, no, 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 no Me vale, me vale, me vale, me vale, me vale Me vale, perfecto Ahí está Ahí, ahí Mira, esta es el inicio La roja esta es el inicio Ok Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí No, me caigo Ojo, Rubi Cuidado No sé qué está pasando No sé qué está pasando No sé... Vale, de momento muy bien Vale, tengo que darme la vuelta de alguna manera Tengo que darme la vuelta de alguna manera Porque no está bien del todo ¡No! ¡Tan, tan, tan! Vale Estoy... Creo que mal posicionado para llegar a la meta Creo que no estoy bien posicionado para llegar a la meta Porque creo que tengo que estar en el otro lado Pero bueno Voy a hacer una cosa Voy a ponerme aquí A ver Voy a ponerme ahora en este de aquí debajo Ahí Voy a dar un salto Porque tengo que darme la vuelta, yo creo, ¿eh? Porque si no, la meta está por el otro lado Voy a dar un salto aquí ¡No! ¡Ha saltado! Va, 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 va Va, 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 va A ver, a ver, a ver Vale Atención, 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 atención Creo que lo voy a poder hacer, eh Creo que lo voy a poder hacer A ver Ojo, ojo Es por... Es por aquí No Bueno, realmente creo que me da igual, ¿no? O sea, si me pongo ahí No, es mejor por aquí Es mejor por aquí Ahora toco aquí ¿Vale? Ahí, perfecto Ahora tengo que tocar aquí A la derecha Toco, toco, toco a la pared Robi, toca a la pared, toca a la pared ¿Vale? No, 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 no No la líes, no la líes, no la líes Por Dios, vale, estoy así Toco la pared ¿Está? Vale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Nivel 12, nivel 12, nivel 12 Tiramos por arriba ¡Vamos! ¡Salta, salta, salta! ¡Woo! ¡Sí, señor! Nivel 12 superado Vale, ya estoy feliz Ya estoy feliz Llevo grabadas, os lo voy a decir Llevo grabados 32 minutos de vídeo Vosotros llevaríais aproximadamente unos 12, 13, 14 minutos ahora Pero yo llevo grabadas 32 minutos de vídeo ¡Al nivel 5 de dificultad! Dificultad 5 ¡Oh, se mueve! Se mueve, se mueve, se mueven las piezas Vale, 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 vale Se mueven las piezas, vale Cuidado que las piezas se mueven Las liamos, las podemos liar rápidamente Vale, atención Nivel número 5 de dificultad Ojo que ahora viene la pieza hasta por aquí Hola, piececita ¡Hola! Ven aquí Ven aquí a mi cabecita ¡Ostras! ¿Y cómo me voy a superar? Espérate un momento Vale, me pongo aquí ¡Lol! ¡Que me lleva! ¡Que me lleva! ¡Que no me da tiempo! ¡Que no me da... ¡Que me va más rápido! ¡Que yo! ¡Rápido! ¡Woo! ¡No sé qué ha pasado! Creo que no he ido suficientemente rápido Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Tengo que avanzar, tengo que avanzar Tengo que avanzar, avanzar ¿Avanzo? ¿Vale? Avanzo por aquí Y ahora tengo que dar salto aquí ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Uf! Espero no volver a pasar eso nunca más ¡Ostras! Vale, cuidado, cuidado, cuidado Porque además me parece que Se mueve Por debajo de mí Es decir, tengo que moverme Porque si no la puedo liar ¡Ostras! Espérate, ojo que está un poco bug Está un poco bug Esto está un poco bug Está un poco bug Está un poco bug Está un poco bug Se mueve un poco raro, ¿eh? Se mueve un poco raro esto ¡Rápido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Salta aquí, Roby! ¡Salta aquí, Roby! ¡Lo tengo! ¡Esta no se mueve! ¡Por favor, Roby! Espérate, espérate ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! Espérate, que sí, que se mueve Que sí, que se mueve Que sí, que se mueve ¡Vale, rápido, salta! ¡Sí! ¡Nivel 13 superado! ¡Nivel 13 superado! Vamos a dificultad Número 5 de Choice La elección Vale, nivel número 5 de dificultad De nuevo ¡Oh, Dios mío! ¡Ostras! ¿Derecha o izquierda? Vale, estos se mueven Estos no se mueven Vale, voy a ir por este lado yo creo Creo, no lo sé No sé cuál es más difícil, la verdad A ver Vale, vamos por aquí Ahí estamos Este, vamos, parece más fácil No lo sé, eh Aunque esté dificultad 5 No me fío yo de nada Vale, cuidado Especimos más fácil este, ¿no? Venga, va, va, va A ver si este es un nivel gratis esos A ver, por aquí Por aquí Pego salto Ahí está Me está resultando más fácil De lo que... De lo que dice el nivel de dificultad, eh Vale A ver, a ver, a ver Oye, esto que ya está, ¿no? ¿En serio está el nivel de dificultad 5? ¿En serio? ¿Es un nivel gratis, no? ¿Qué demonios? Vale, vale, vale Nivel extra, nivel extra, nivel extra Cuidado Ahí estamos Nivel 15 Vamos a por el nivel 15 de 18 Os juro que yo Pensé que iba a ser imposible Llegar hasta este nivel, eh Os lo digo en serio Que soy muy torpe Ya sabéis que yo en el juego no soy nada bueno Pero nada, 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 nada bueno Creo que como toque uno de estos la lío, ¿verdad? Vale, bien, 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 bien Bien, 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 bien cuidado con esto En el mismo plano ¿Vale? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está De acuerdo Vale, no pasa nada si toco este Ahí estamos ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡Otro más! ¡Otro más! Voy por el 15 Vamos a por el 16 Sí, señor, chicos ¡Buah! Esto es porque habéis dicho Roby Suerte en comentarios, ¿verdad? Roby Suerte en comentarios Vale ¿Por qué hay pelotas aquí? ¿Son jugadores? Vale, nivel 6 de dificultad Vale The Back Baker No sé qué significa eso The Back Baker Vale, a ver Por aquí Nivel de dificultad 6 Esto es imposible, tío Nivel de dificultad 6 ya Nivel de dificultad 6 Me costó el nivel 1 ya ¡Ja, ja! ¿Vale? No, no, no Cuidado, Roby Que la lías Vale, cuidado, Roby Que la lías Vale, hay que tener cuidado Por aquí Ahí ¿Vale? ¡No! La he liado, ¿verdad? La acabo de liar Vale, no, espérate No, no, no No la he liado Porque puedo volver a tocar aquí Ahí estamos Vale, perfecto Ahora tengo que ir por encima Por debajo A ver ese chico A ver ese chico A ver ese chico ¡Ostras! Lo hace mejor que yo, ¿eh? Lo hace muy bien ese hombre Ojo que por ahí no puede ¿Ah, sí que puede? Vale, entonces es por encima Vale, no, cuidado, Roby Vale, estoy encima Perfecto, perfecto Oye, ese chico lo ha hecho muy bien Voy a copiarle, voy a copiarle ¡No, no, no! No lo he copiado No lo he copiado Hazlo bien, Roby Hazlo bien Hazlo a tu nivel Hazlo a tu nivel A tu ritmo Porque no eres tan bueno como ese chico Vale, vale Si me dejo caer por aquí ¡No! Bueno, os puedo prometer Y prometo Que llevo un rato intentándolo Llevo ya 45 minutos grabados Así que voy a intentar No sé cuánto costará un reset 48 Robux Me voy a saltar el 16 No soy capaz Me voy al 17 Y vamos a El nivel de dificultad 7, 17 Me faltan 2 ¡Oh! ¿Qué ha ocurrido? Pues si de repente me he caído ¿Qué ha ocurrido ahí? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, cuidado! Cuidado, 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 cuidado ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras, Pedrín! No me lo voy a pasar, ¿eh? ¡Ojo que todavía no me lo paso, eh! ¡Ojo que todavía no me lo paso! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¡Uh! Es así, ¿no? Si ahora Llego hasta aquí Que no lo sé A ver, a ver, a ver, a ver Un momento ¡No! 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 Mira He intentado seguir a ese hombre Y me dice que necesito comprarme un perk De doble salto Así que paso Me salto el nivel Porque soy incapaz de hacerlo Llevo 52 minutos Y estamos en el último nivel ¡DIFICULTAD! ¡No, no, 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 no! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno, pues, 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 pues ya está Pues vamos a ir Vamos a ir dejando el vídeo aquí, ¿no? Porque, en serio ¡Oh, Dios mío! 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 No sé dónde estoy Estaba volando Por todos los sitios posibles ¡Oh, madre mía de mi vida! Dice aquí El de... Vale Es posible El desarrollador lo consiguió una vez Vale, muy bien, gracias O sea, el desarrollador lo ha conseguido una sola vez Vale, gracias, ¿eh? O sea, que me está diciendo que para pasarme lo tengo que pagar, ¿verdad? Es lo que me está diciendo Pues ya no tengo Robux ¡Me he gastado todos los Robux del mundo! ¡No puedo pasarme este nivel! Nivel... Nivel Dios Es este... ¡En serio! Vale, por aquí Vale, esta es la parte fácil, ¿no? Esta es la parte fácil Cuidado No ponemos aquí Cuidado Cuidado ¡Cuidado, no me tires! Pero, ¿por qué no saltas? Hijo mío, no ha saltado la pelotita ¡Esta cabeza huevo! ¡Que eres una cabeza huevo! Vale, le voy a intentar un poco más, ¿eh? Le voy a intentar un poco más Aunque yo no creo que lo vaya a pasar, ¿eh? Ya se dice que sí, que es posible Que el desarrollador lo ha conseguido Pero que... Cuando pone eso Es porque realmente es muy difícil ¿Vale? No, pero ¿por qué no saltas, tío? ¡Que estaba, estaba ya volando este hombre! No sé por qué a veces que no salta, muchacho No sé por qué a veces que no salta No lo sé Vale, a ver, por aquí Por aquí Vale Venga, le voy a intentar dos veces más, chicos Dos veces más Esta es una, ¿eh? Esta es una ¡Ya! ¡Qué malo soy, tío! ¡Qué malo soy! ¡La última, chicos! ¡La última! ¡La última! Vale, lo voy a hacer con cuidado Vamos a ver Con cabeza Vale, lo voy a hacer con cabeza Vale, cuidado, ¿eh? Cuando pase Ahí está ¡No! ¡Ostras! Pues no, pues como cabeza, no Sí, soy una cabeza Pero no lo estoy haciendo muy bien Que digamos Ya, ya, ya Ya le he liado Ya le he liado Vale, todavía puedo Todavía puedo Todavía puedo ¡No! ¡Se me ha quitado el palo! ¡Se me ha quitado el palo! ¡No vale! Lo hago una vez más Lo hago una vez más Me caches y la mar Lo hago una vez más El palo ese se me había quitado Es que a veces como que se la guían un poco las cosas ¿Vale? Cuidado Cuidado Vale, salto aquí Salto aquí Salto ¿Qué has hecho? ¿Por qué me haces esto? Vale, vale, vale ¡No! ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? Vale, he pasado esto ¡Dios mío! Vale Tengo que ir para acá ¿Vale? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, no, no Se mueve todo esto Lo malo es que se mueve todo ¡Un montón! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡No! No puedo No puedo No puedo Divel 9, 9, 9 Dios mío Fijaos O sea Irreal Y luego faltan estos súper rápidos No me lo puedo creer O sea, no Esto es imposible Esto es brutalmente imposible Bueno chicos Lo voy a dejar aquí Realmente me ha faltado solamente un nivel Espero que os haya gustado mucho el vídeo He tardado en grabar este vídeo 55 minutos Os lo prometo Que he tardado 55 minutos En grabar este vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis muchos me gustos Para más vídeos cerrados en el canal Un abrazo enorme De verdad Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!